Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Pues hoy les quiero decir dónde deben de posicionar a este hermoso rosario que tanto nos da lata y que tanto se nos muere porque muchos de ustedes me han contado eso. Hoy vamos a ver dónde lo debemos de posicionar, algunos cuidados rápidos para que puedan saber qué le está pasando, por qué cambia de color, pero sobre todo dónde es el lugar ideal para tener a este lindo rosario en las mejores condiciones. Así que espero que les sirva este video. Acompáñenme a plantar. Aquí tenemos este rosario que está hermoso, como pueden ver. Vean nada más cómo lo tengo, da lindo, me encanta porque está todo verde gordito y es que aquí le queda muy bien el lugar donde lo he puesto. Miren quién viene ahí. Hola, hola, ¿cómo estás hermosa? Hola. Ahí viene otra. Está haciendo mucho frío hoy. No, nos den celosas. Bueno, les platicaba. Aquí está este rosario que está hermoso. Este lo tengo colgado. Ahorita les voy a decir dónde lo tengo colgado. Este es un lugar ideal para este rosario, por eso es que lo tengo tan bonito. Se me ha tupido muchísimo porque lo he recortado mucho, no he dejado que crezca. Muchas veces cuando cuelga se hace delgadito, si pueden ver, se hace delgadito, se hace como esto. Y no me encanta tanto, la verdad, que se haga así. Así que lo que prefiero es recortarlo para que se haga tupidito y cuelgue muy poquito y se llene toda esta parte de aquí. También es porque lo reproduzco mucho y entonces de aquí corto para reproducir, que ese es un video que ya les he enseñado con anterioridad. Aquí se los dejo al final para que vean cómo reproducirlo. Es un método muy sencillo que he hecho por muchos, muchos años y que seguramente a ustedes les va a ayudar también a reproducir sus enecios rolellanos. ¿Lo ven? Está hermosísimo y este lo tengo colgado. Me gusta mucho tenerlo colgado. Yo creo que lo que me ha funcionado tan bien y que lo que funciona con todas las plantas que son colgantes es que las tengamos colgadas, que puedan tener una maceta alta y puedan ellas seguir creciendo hacia abajo. Eso yo creo que también es algo que les funciona mucho, dejarlas como que en el lugar en el que les gusta crecer. Entonces yo a esta la tengo colgada aquí, miren, aquí la cuelgo. Esta parte de este techo que tengo de como de, es que no sé cómo decirle, como no se llama, policarbonato creo que se llama esto, deja pasar semisol, no tanto, no es tan fuerte, pero aparte aquí arriba, como tengo unas maderas que ocupo, les cubre todavía un poco más. Entonces aquí hace más sombra todavía y les queda perfecto sin necesidad de tenerla en interior. Si se fijan, todo esto que está aquí es sombra, todo esto está sombra. Entonces les queda muy bien. Ahorita es una temporada difícil para el rosario porque es invierno para nosotros, hace bastante frío y está afuera. Entonces no crece mucho, está como en actividad y muchos de ellos, no todos, pero algunos de los que tengo, se empiezan a deshidratar o incluso se empiezan a marchitar, se hacen chiquitos. Entonces no se preocupen tanto por eso. Eventualmente en primavera ya van a empezar a agarrar otra vez su forma y su color, así que tengan mucha paciencia con eso. Es normal que en esta temporada de invierno se hagan así. Yo creo que este es su lugar ideal y por eso baila porque está feliz. El problema más común que podemos encontrar con esta plantita es que se nos deteriore, que se nos haga pasita, que se nos haga café como moradito, pero sobre todo que esté en estas condiciones. Esto es porque lo tenemos al sol directo o en una parte donde realmente le está dando muchísimo el sol y tiene muy poco riego. Esto es lo que normalmente sucede con esta planta, así que es importante cambiarlo de lugar. Por eso el lugar es muy, muy importante y es por eso que ahorita vamos a rescatarlo. Lo vamos a quitar de este lugar que no es el apropiado para él porque está muy pegado a la lámina donde hace muchísimo calor, donde le da el sol mucho más directo y se está deshidratando. Lo que tenemos que hacer ahorita es hidratarlo muy, muy bien por varios días para que poco a poco vaya recobrando esa forma que necesita y que queremos que tenga, que es que esté verdecito y que esté redondito bonito. Para esto pues va a requerir de varios baños de agua, si no es que de una terapia de sumersión. Esta se las he explicado con anterioridad y se las voy a mostrar más adelante en el video donde también hago esto con otros que se me dañaron ahora que me fui de vacaciones y que se quedaron como este, que se ven todos pasita, color café, entre moradito, pero sobre todo están muy deshidratados. Muchos de ellos murieron y pues como podemos ver este ya se está hidratando de lo que estaba al principio, pues ahí ya se estaba empezando a hidratar, pero le va a costar trabajo llegar a las bolitas de hasta abajo porque está muy largo. Entonces esto va a tener que pasar varios días, vamos a tener que tener paciencia para que esto se recupere, sin embargo es posible. Aquí pues podemos ver que ya les digo está verde, otras de estas bolitas ya se perdieron, estas ya de plano ya están muertas, hay que retirarlas para que no tenga problemas de plaga ni tampoco que pierda energía en estar tratando de salvarlas. Mejor ya dejamos las que sí, las que sí se pueden salvar y como ven ahí viene recobrando su color, que eso es lo más, lo más importante y su forma. Va a tomar tiempo, pero sí se puede. Bueno, pues ahora vamos a trasplantar a uno de estos que ya tiene bastante tiempo aquí, pero quiero tenerlo colgado porque yo creo que es la mejor forma en la que estas plantitas pueden estar. Y estas macetitas me encantaron para poner eso, así que vamos a quitarle un poco de sustrato. Y después vamos a poner aquí, ya tiene algo de sustrato adentro y entonces vamos a tratar de dividirlo y si no vamos a tener que ponerlo de un solo lado. Yo creo que así lo puedo dividir. Y la verdad que para trasplantarlo es bastante sencillo. Yo lo que les sugiero es que lo hagan cuando esté un poco seco para que puedan manipularlo como lo estoy haciendo ahorita y no se les caigan tantas pelotitas porque cuando está muy humectado es cuando más pelotitas se le caen. Entonces así ya se agarra muy bien y es muy fácil de trasplantarlo, sobre todo cuando tenemos una maceta como esta que es un poquito diferente, que son más modernas, entonces hay que agarrarle la onda. Claro que también podemos partirlo y ponerlo de un lado, que cuelgue y del otro y ya rellenarlo con un poco de tierra. Pero bueno, de la forma en la que se acomoden, yo les recomiendo que lo hagan cuando esté el sustrato seco. Y después ya podemos manipularlo fácilmente. Aquí vamos a rellenar muy bien de sustrato para que no quede raíces afuera y después lo vamos a colocar en un lugar lindo que le dé semisombra, que le dé luz filtrada y lo vamos a regar cada semana o cada cuatro días. Entonces esto lo vamos a poner en la parte de atrás de mi casa donde tengo otras plantitas, como pueden ver. Aquí está protegido por este plástico y este policarbonato. Entonces aquí hay un poquito más de sombra, no hay tanto sol directo y aquí es donde lo voy a colgar. Lo voy a colgar aquí en este ganchito, ahí lo voy a colgar. Y bueno, pues ya quedaron, ya quedaron súper bonitas. Me encantó cómo quedaron estas dos macetitas colgantes, que son así como diferentes en tonos pastel. Esta también es un curio que acabo de plantar, que también ya les estaré hablando de él, que está muy de moda ahorita. Pero ahorita vamos a hablar de este rosario que está bien lindo y que aquí ha quedado perfecto porque le da, como pueden ver, una luz brillante, filtrada, que no es directo y sobre todo que está como en semisombra. En esta parte de la casa lo tengo un poquito más sombreado y le va muy bien. Por eso aquí me gusta colgarlos, si es que los voy a tener afuera. Como están afuera requieren de un poco de calorcito, así que también aquí la lámina les proporciona ese calor. El calor también es importante para que crezcan sanos. Y bueno, pues aquí está un hermoso cenecio que tengo también aquí afuera. El único problema, inconveniente que es tenerlos afuera es que, pues a la hora de que estos florecen, que son muy bonitas sus flores y pues la verdad echan mucha, el problema es que se llenan de plaga. Y es muy complicado retirar toda la floración del rosario. Entonces, este es un inconveniente que pueden tener, que les puede pasar cuando está afuera. Se les va a llenar de plaga. Es muy probable porque estas flores tienden a tener una mielecita que les encanta al pulgón. Esta es una plaga que se llama pulgón y es muy común y les encanta. Y no nada más viene el pulgón, sino que también vienen las hormigas porque, pues el pulgón también saca otra sustancia que le gustan las hormigas. Entonces, bueno, entonces se llena, pero en serio, de plaga. La verdad es muy complicado tratar a estas plagas después porque una vez que ya se satura, no es como que lo podamos limpiar. Por más que querramos cortarle la floración es casi imposible. Bueno, en este caso, yo que lo tengo muy grande, híjole, es tremendo laborioso estarle cortando toda la floración. Lo mejor y lo más recomendable es prevenir, que podemos prevenir con algunos insecticidas orgánicos. Sin embargo, no son tan efectivos, pero podemos estarlo checando. Podemos estarle poniendo aceite de neem, podemos ponerle a lo mejor también un poco de tierra de atomeas, etcétera. Pero la verdad es que cuando sacan la floración no hay manera. Entonces, sí los atrae ese olor y yo lo que hago es que fumigo. Desafortunadamente, ya cuando las tengo así, es la única solución. Y lo fumigo muy bien con un insecticida específico para plantas que no las va a dañar. Y pues, ni modo, si se muere el pulgón y todo y ya. No le pasa nada a la planta. La verdad es que quedan súper bien, súper lindas. Y la verdad que funciona muy bien, queda bien. Pero bueno, esta es la única solución que yo he visto que ya cuando está así la plaga funciona. Es importante también tomar en cuenta esto si es que lo quieren tener en la parte de afuera. Bueno, pues aquí les cuento lo que me pasó ahora que regresé de viaje. Una tristeza de verdad de encontrar así a mis rosarios, que como saben, los tengo aquí colgados. Aquí es el lugar ideal para ellos. Sin embargo, si uno no los riega y no los cuida, pues se les muere hasta el más experto. Y bueno, como yo no estuve por acá, pues la verdad es que no pudieron regarlos o se les olvidaron. Y este es el resultado. Pero bueno, a estos les vamos a hacer una terapia de sumersión. Los vamos a sumergir en agua, en este tambo que tengo aquí. Que por lo regular, así es como puedo rescatar a mis rosarios. Y la verdad es que he tenido muy, muy buenos resultados. Y lo que tenemos que hacer es simplemente sumergirlos por un día. Por 24 horas aproximadamente, depende de qué tan deshidratados estén. En este caso, como pueden ver, los míos sí están deshidratados, están hechos pasitas. Todavía no están así secos, secos. Porque si están secos, pues ya, no hay manera. Pero ahorita creo que es un buen momento para poderlos rescatar. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Esta terapia para que vean cómo se pueden salvar. Vamos a ver cómo se han recuperado estos dos maravillosamente de su deshidratación severa que tenían. Vean ya, están recuperándose. Están súper bien. Ahora nada más hay que posicionarlos en un lugar que no les dé directamente el sol para que puedan seguir teniendo ese color verde que nos gusta. Yo los metí al invernadero porque está siendo mucho, mucho frío. Pero aquí no es el mejor lugar para ellos. Entonces hay que moverlos a otro lugar donde estén más protegidos del sol. Aquí sí hay bastante sol. Bueno, pues los vamos a llevar al lugar donde estaban con anterioridad porque ahí es donde les queda mejor. Bueno, pues ahora tengo mucho que plantar, como ya saben. Entre otras cosas está linda peperomia hope, monantes. Que ya también hay que hacerle el cambio de maceta. A esta también la quiero cambiar. La quiero poner en estas macetas que tengo aquí enfrente. Y a esta también, esta joya, que aquí les dejo el nombre. Y si no, se los hago en otro video. Pero bueno, todas estas vamos a cambiar. Y por supuesto, el rosario variegado que tengo por aquí, junto con otro que tengo en otra parte. Que también los voy a juntar a todos para que queden en la misma maceta. Y ya podamos posicionarlos dentro de casa. Verán qué lindos han quedado. Bueno, pues aquí tenemos un poco de tesontle. Este tesontle es negro y es un poco más grande, como lo pueden ver aquí. Y esto se lo voy a poner al fondo de esta maceta, porque no tiene hoyo, como pueden ver. Y nada más lo vamos a hacer para que pueda tener oxígeno en la parte de abajo y no se estanque el sustrato y se empiece a pudrir las plantas que vaya a poner. Entonces, por eso es importante ponerle en esta ocasión esta piedra, porque no tiene hoyo. Eso es importante. En otros casos, pues la verdad es que luego no son necesarios. Entonces vamos a poner un sustrato que sea bastante enriquecido, que retenga bastante humedad. Porque como lo voy a regar cada 15 días, pues queremos que hidrate muy bien las bolitas de nuestros cenecios roblellanos, que esté lindo y que sobre todo pueda llegar hasta las hebras más largas que tiene. Y como pueden ver aquí, vean, el tipo de sustrato es como con pino, con hoja, es más enriquecido. Y un poquito de tepojal o de piedra volcánica la que tengan, eso también les puede funcionar. Pero a mí lo que me funciona cuando las tengo dentro de casa es el sustrato y que la maceta no tiene hoyo. Esa es la combinación para poder tener este tipo de plantas dentro de casa que requieren de mucha hidratación, como es el cenecio, algunos cenecios o curios. Estos que son muy gorditos, como el de la sandía, también requieren de bastante agua y entonces por eso se les pone este sustrato. Hay que tomar en cuenta que no todos o todas las plantas que tengamos dentro de casa, sobre todo las suculentas, pueden tener este sustrato. Todo va a depender de cada especie. Estas en específico sí se los pongo. Pero hay otras que al contrario, como la planta, como la maceta no va a tener este hoyo en la parte de abajo, no va a poder drenar. Y es lo que busco cuando tengo plantas en interior, porque no quiero estar con el manchadero de todo. Entonces procuro tener macetas que no tienen hoyo y esto requiere de que tengan un sustrato más drenante para que no se nos pudra. Pero solamente en el caso de las echeverias o de alguna planta que no sea, que no quiera retener tanta o que no necesite retener tanta humedad, tanta agua en sus hojas, como lo es estos cenecios o estos curios. Porque sí, depende muchísimo de la especie. Así que no todas las reglas son iguales para todas las plantas. Se dice fácil que las suculentas son fáciles, pero la verdad es que sí tienen su chiste y hay que saber cómo se comportan en diferentes condiciones. Y sobre todo a nosotros que nos encanta meterlas a casa, moverlas, sacarlas. Entonces, pues pobres, hay que acondicionarles esos ambientes para que ellas puedan estar bien. Y ya sea con macetas, con el sustrato, con el lugar donde las vamos a poner. Así que eso es bien, bien importante tomarlo en cuenta. Espero ser muy clara con esto porque sí les he comentado que el sustrato que utilizo dentro de casa, pues es drenante. Sin embargo, no para todas, ¿ok? Entonces, en este caso lo hemos puesto así porque ellas lo requieren. Y como podemos ver ahorita, pues estoy plantando de poquito porque tengo varios pedacitos por aquí y por allá de este rosario entre que es variegado y entre que es normal. Y entonces lo pongo junto para que se vea bonito porque aparte quiero decorar la parte de la sala con estas macetitas que son negras. Ya verán cómo va a quedar. Y así lo he querido poner. Entonces, ahorita ya lo planto. Es un poco delicada la raíz. Ahorita, pues, muchas partes están deshidratadas. Estuvieron bajo aquí el invernadero con mucho calor porque yo no estuve. Entonces, pues están un poco deshidratadas. Incluso el color es diferente. Pero poco a poco se van a empezar a aclimatar porque van a estar ya todas juntas dentro de la casa. Y eso les va a ayudar el ambiente que les voy a poner ahí junto con este sustratito. Podemos fertilizar. Sí podemos hacerlo. Lo podemos hacer cada seis meses. Si es que queremos que estén un poquito más robustas, un poquito más tupiditas, lo podemos hacer. Sí, también. O simplemente el sustrato que tengan. Si es enriquecido y ya lo tienen así, no van a requerir de ningún fertilizante. Depende del sustrato que estén utilizando. Pero sí, sí lo pueden hacer. No está mal. Es simplemente que a veces no lo requieren las suculentas. Y pues bueno, aquí estamos tratando ya de tapar algunos hoyos que tenga con el sustrato, pero ya casi está lista para poder ser posicionada en el lugar que merece. Como les comentaba, pues ya estaban muy deshidratadas, entonces ahorita sí las vamos a regar. Normalmente cuando las planto, pues a veces me tardo un día o dos en regarlas para que no se estresen, se acoplen. Sin embargo, estas están muy deshidratadas. El sustrato es muy seco, el que le acabo de poner. Entonces sí es necesario regarlas un poco. Esto me va a ayudar a que el sustrato se manipule mejor y pueda yo enterrar a las que queden ahí sueltitas porque hay unas raíces por ahí que quedaron. Entonces sí hay que regarlo un poquito y esto lo voy a hacer cada 15 días porque el sustrato va a retener bastante humedad y en mi casa no hace tanto calor. Entonces cada 15 días es lo ideal para regar a este senesio. En mi caso, si hace mucho calor en donde ustedes están, pueden regar mucho más frecuente. Solo lo estarán viendo cómo se comporta dentro de su casa. Bueno, pues vean nada más qué lindo ha quedado. Me encantó esta maceta para haberlo puesto. Me encanta que sean bolitas todos. Quedó sensacional. Y bueno, pues por otro lado, les quiero enseñar también dónde más lo tengo a este senesio. Lo tengo aquí en la parte de arriba donde grabo también en mi casa, está dentro de casa, le da el sol de mañana por una ventana y pues ha crecido bastante bien. La verdad es que está bastante largo. Sin embargo, también le falta mucha hidratación porque sus bolitas son pequeñas, las que están creciendo. Ha crecido mucho, ya tiene pues como unos dos años aquí. Y para que estas bolitas puedan estar gorditas e hidratadas hay que regarlo mucho más y es posible que lo cambie de maceta porque pues esta maceta ya no le va a ser suficiente. Ya tiene mucho tiempo en esta maceta. Y como les decía, teniendo tanto de mantenimiento que hacer ahora, pues este va a ser uno de esos cambios seguramente. Pero lo que les quiero enseñar es que para que esto tenga el color y sobre todo la forma ideal de las bolitas hasta abajo, si tenemos que hidratarlo bastante. Entonces voy a cambiar el sustrato y lo voy a hidratar más y ya les estaré contando cómo queda este hermoso Cenecio Role de Llanos. Y bueno, pues hasta aquí este video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que los tips les ayuden a poder cuidar su Cenecio y que ahora sí puedan tener el Cenecio de sus sueños. Pues bueno, espero que también hayan aprendido ahora sí a dónde posicionarlo y cómo rescatarlo. Pues nosotros nos vemos la próxima semana con más de estas lindas suculentas y si les gustó este video, compártanlo. Suscríbanse. Un beso.